Buenos días niños. El día de hoy... ¡Nos niños! Una vez más compartiendo con alegría una actividad de Aprendo en Casa. Y como siempre llenos de alegría, vamos a empezar esta actividad siempre con las recomendaciones y la acción que es muy importante. Lavarnos las manitos con agua y con jabón durante 20 segundos y después ver con papi o con mami en un lugar cómodo esta actividad. Todos listos y cómodos y alegres, vamos a empezar. El día de hoy hemos escuchado un video que hablaban acerca de las emociones. ¿Qué emociones mencionan en la canción? ¿Qué cosas te pasan durante el día que te generan diferentes emociones? De repente cuando mamá te prepara tu plato favorito, ¿qué emoción sientes? ¡Alegre! Y si estás corriendo en casita y te caes, ¿qué emoción sientes? Tristeza, ¿verdad? ¿Qué te hace sentir mejor cuando de repente pasa algo que no te gusta? Por ejemplo, cuando yo estoy enojada, lo que hago es respirar profundamente y de ahí mantengo la calma, ¿sí? Porque nosotros debemos también de saber controlar nuestras emociones. El día de hoy nuestra actividad es ¿Cómo te sentirás sin? Y nuestro propósito es reconocer sus emociones en situaciones lúdicas. ¿Qué pasará en esta imagen? Está oscuro. El niño ha prendido su vela. Hay un apagón. Y de pronto escucha un ruido muy fuerte. ¿Qué emoción sentirá el niño? Muy bien. Está con miedo. En esta imagen que ves acá, ¿qué estará sucediendo? ¿Cómo te sentirás si tu mamá o tu papá te prometen salir al parque y cambian los planes sin avisarte? ¿Cómo te sientes? ¿Te sentirás molesto porque no cumplió lo que prometió? ¿Qué sucederá en esta imagen? ¿Cómo te sentirás si estás corriendo a abrazar a tu mamá o a tu papá y te tropiezas y te caes? ¿Cómo te pones? Te pones triste. ¿Qué? ¿Qué sucederá en esta imagen? Mmm... Es un cumpleaños. ¿Cómo te sentirás? Cuando en tu cumpleaños tu familia te prepara tu fiesta y te da la torta más rica que te gusta. Te sientes contento, ¿verdad? ¿Y qué pasará? A ver, en esta imagen. Es un día de sol y está todo tranquilo sin escuchar ningún ruido. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes calmada? Niños, ya hemos jugado al juego de describir cada imagen y hemos colocado una carita de una emoción, ¿verdad? Diferente. Ahora voy a llamar a nuestra amiguita Alessandra para seguir jugando. ¡Ven, Alessandra! ¡Ven! ¡Hola, amiguitos! Muy bien, niños. Con Alessandra voy a jugar a la pelota. ¿Está bien? A ver, Alessandra, vamos a jugar y vamos a manifestar diferentes emociones. Pero antes les voy a preguntar. Alessandra, ¿cómo te sientes jugando? Me siento muy alegre. ¿Qué carita ves? ¿Qué emoción de carita vas a señalar? Señalar. Muy bien. Ella está alegre porque está jugando. Ahora vamos a seguir. ¡Ay! ¡Lo siento! Me siento un poco molesta porque me ha caído la pelota en la cara. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Respirar y mantener la calma, ¿verdad? Tengo que mantener la calma. Vamos a seguir jugando. ¡Ah! ¡Ah! Ven, te ayudo, Alessandra. ¡Ah! Ya, ya. Ella está triste porque se ha caído. ¿Qué emoción es de la tristeza? Aquí está. La carita de color azul. Muy bien. Y, a ver, vamos a seguir jugando. ¡Ay! ¡Nos tiramos muy lejos! ¡Muy bien! ¿Y qué emoción tienes, Sorita? Yo me siento muy, muy miedosa porque la pelota se ha caído en el fondo del patio. Y me siento muy miedosa porque allá está muy oscuro. Son emociones que sentimos en diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, el día de hoy te invito también a que tú juegues con un familiar y sientas diferentes emociones. Puedes estar alegre, triste, molesto, calmado o enojado. Y de la página del libro delgado, número 31, vamos a ayudar a nuestros amiguitos a cruzar el puente. Entonces, ¿cómo pueden ellos cruzar el puente? ¿Qué emoción estarán sintiendo en estos momentos? Estarán tristes, estarán pensativos, de repente, si llegan a cruzar el puente, se sienten alegres. Entonces, vamos a ayudar a nuestros amiguitos. Y nos estamos viendo, niños. Hasta la próxima. Cuídense. Una lluvia de besos para todos ustedes. ¡Chao!